Esta canción se llama Río Rivadavia y está en la Vuelta a Manzana. Es algo parecido a una milonga. Río Rivadavia, lecho de Breda, 86 de navegar. Canta una sirena, todos abren paso. Mi barrio es un valle de asfaltos. Mi casa huele a atormentar, la siesta me está llamando. Mientras las ventanas lloran, ya me voy acurrucando. Río Rivadavia, lecho de Breda. En 86 de navegar. Río Rivadavia, lecho de Breda. 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 Río Rivadavia, la noche de Breda. Gracias por ver el video